Bueno, Lucas, ¿cómo andás? Bien, pues antes. ¿Cómo te sentís hoy? Bien, igual que ayer, no hubo ninguna mejora, así que nada, espero ahora a la tarde descansar, mañana descansar y el lunes ya ir a la pretemporada diferenciado, entrenar en el gimnasio, trabajar solo con el kinesiólogo, con los médicos, así que para llegar a la segunda semana de la pretemporada más fuerte, espero poder llegar y si no, bueno, cuando la rodilla me deje entrenar normal. Y ayer a hoy, ¿todavía te duele? Sí, sí, sigue molestando, el dolor no se va, así que vamos a ver con el descanso de hoy, mañana, vamos a ver si la rodilla el lunes llega de la mejor manera, por lo menos para empezar en el gimnasio, para empezar a trotar de a poco, así que ojalá que esperemos que estaga todo bien, estoy caliente porque no puedo llegar a la pretemporada de la mejor manera como yo quería, me pasa igual que el año pasado que no lo pude hacer, así que me va a costar más porque el año pasado estuve dos meses, no me ha parado, ahora siete meses, ocho meses, así que me va a costar un poquito más, pero bueno, esperemos llegar a la primera fecha y si no es la primera fecha a la fecha que queda. Buen suerte y nos vemos en la cuaj para la pretemporada. Dale.